Bien, el sistema de conducción cardíaco está compuesto por los nódulos y redes de células miocárdicas organizadas en cuatro componentes básicos. El primero es el nodo sinauricular, después el impulso se manda al nodo auriculo-ventricular, después al fascículo auriculo-ventricular con sus ramas derecha e izquierda y van a terminar en las fibras de Purkinje. Bien, aquí se observa el nodo sinauricular. Los impulsos comienzan en este nodo, es el marcapasos del corazón, está localizado en la cresta terminal, en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Es este. Sus señales se extienden a lo largo de las aurículas, produciendo la contracción del músculo. Ahora, el nodo auriculo-ventricular. La onda de excitación de las aurículas estimula al nodo auriculo-ventricular. Pertenece a esta. Está localizado en la desembocadura del seno coronario, cerca de la inserción de la válvula septal de la válvula tricúspide, en el interior del tabique interventricular. El fascículo auriculo-ventricular. Continuación directa del nodo auriculo-ventricular, que sigue a lo largo del borde inferior de la parte membranosa del tabique interventricular, antes de dividirse en sus dos ramas, que es la derecha e izquierda. Ahora, aquí se observa la rama derecha. Es una continuación por el lado derecho del tabique interventricular, hacia el vértice del ventrículo derecho. Desde el tabique entra en la trabécula septomarginal, para alcanzar la base del músculo papilar anterior, como aquí se ve todo su recorrido. Para terminar en las fibras de Purkinje derechas, en el músculo papilar se divide la rama derecha, y se continúa con las fibras de Purkinje. Esta red se extiende a lo largo del ventrículo derecho, para inervar la musculatura y los músculos papilares. Mientras que la rama izquierda pasa al lado del tabique muscular interventricular, y desciende hasta el vértice del ventrículo izquierdo. Las fibras de Purkinje derechas se originan de las ramas que desprende la rama izquierda, que también forma una red que extiende los impulsos a través del ventrículo, del lado derecho.